¡Loco, no está lastimado, no está lastimado! Detención y escándalo en pleno centro de la ciudad de Mar del Plata. La policía interceptó a una mujer que había robado dos negocios bajo la modalidad mechera. Escondió los elementos en el cochecito de su bebé y cuando intentaron reducirla, se aferró al nene para evitar de esa manera la detención. Porcigió con cuatro agentes femeninas, como estamos viendo, hasta que pudieron esposarla mientras se estaba resistiendo. En el piso, de entre sus ropas, comenzaron a caer algunos objetos que había robado. Tenía comida, ropa, sobres de jugo y también dinero. Después de varios minutos de pelea, lograron introducirla, como puede verse, en el patrullero.